¿Qué es el club deportivo FAS? Un Atlético Marte que se defiende muy bien, un Atlético Marte que también tuvo posibilidades sobre la portería de Contreras, esta va a ser muy buena, se salvaba, el club deportivo FAS, luego de un cabezazo que iba a pegar en el travesaño, aquí la salida de Gómez, pero yo insisto, yo insisto que el partido se vuelve corto, que los dos equipos se neutralizan, si el partido se abre en el departamento de los goles. La recuperación del cuadro Santanico, ¿no? El toque arriba buscando a Ramírez, pero llegaba Carrillo, ahí se para el cuadro Santanico, viene el pelotazo largo, la tiene Alex Larín, Larín, viene el disparo... ¡Gol! 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 ¡De club deportivo FAS! Alex Larín dejó completamente parado para la foto al guardameta Javier Gómez. Ahí está la jugada, ¿no? Se equivoca la defensa de Marte, se equivoca, se equivocan los volantes, se equivoca Martínez, porque tiene que atacar al volante que aparece por izquierda. Ahí está, mire, ese tipo de jugadas, la venía haciendo en el primer tiempo los cambios de diagonal de derecha e izquierda. Aparece Larín, con la frialdad, la justeza en la pegada y un zurdazo con un toque exquisito tremendo. Javier Gómez, nada que hacer. Se le olvidó chequear el cronómetro a Ken Soraujo. Está otorgando un minuto más. Ahora sí es todo, dijo Ken Soraujo. Se termina el partido.